Huétamo avanza en los procedimientos para lograr la marca colectiva del huarache, afirmó el presidente municipal Elías Ibarra Torres, tras clausurar los trabajos y cursos que se han estado ofreciendo en el municipio en beneficio de los artesanos. Durante la clausura, se expusieron las acciones hechas en beneficio de los artesanos de la región. En ese sentido, Elías Ibarra explicó que esta marca colectiva del huarache en Huétamo se gestó en seis meses de trabajo, con lo que se logra que actualmente se cumpla con la norma de calidad para obtener el registro. Asimismo, resaltó que Huétamo ingresa a los modelos económicos de clase mundial, preservando su cultura e impulsando su fama. Enfatizó que con esta marca se beneficia todo el sector huarachero, que está conformado por 184 personas y se favorece también a sus familias, ya que de esta actividad representa el sustento de sus hogares. El presidente municipal resaltó que se está logrando caminar para la obtención de dicha marca colectiva gracias al apoyo del gobierno de Michoacán que encabeza Silvano Orioles y resaltó el apoyo que se ha otorgado la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su titular Antonio Soto. Esta marca colectiva, subrayó, sirve para darle un valor agregado a los huaraches que se fabrican en Huétamo y contribuye a que se reactive la economía al tener patente. En ese sentido, destacó que gracias a la orientación y apoyo se inició con las gestiones para la tramitación de una marca colectiva propia del huarache de Huétamo en beneficio de los artesanos, con lo que ahora podrá mejorarse la exportación de sus productos.